Voy a luchar Voy a querer, quiero sentir, siento poder, porque puedo aguantar sin ti Lástima de amor, lástima de amor, lástima de amor, confundido con ambición Al fin no podemos entender tú y yo Y mi camarada, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira La felicidad, mágico de amor, arte de libertad, falta de juventud Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira No es solo que ves, no es mentira, olvídalo No es solo que ves, no es mentira, es al revés, no es mentira Piénsalo, piénsalo Decide ya sin ser sentimental Quien te ha dicho la mentira o la verdad Decídelo, solo tú Pásalo Y mi camarada, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira La felicidad, mágico de amor, arte de libertad, falta de juventud Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira Despierta ya, responde Despierta ya, ya, ya Despierta ya, ya, ya Así no podemos entender, tú y yo Y mi camarada, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira La felicidad, mágico de amor, arte de libertad, falta de juventud Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira Y mi camarada, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira La felicidad, mágico de amor, arte de libertad, falta de juventud Tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, que era todo mentira Despierta ya, responde Despierta ya, ya, ya Despierta ya, responde Despierta ya, responde Despierta ya, ya, ya Despierta ya, responde Despierta ya, ya, ya